Bueno, hemos tenido la oportunidad de ganar y al final hemos perdido. Ahora tenemos que mirar el partido otra vez y mejorar, como siempre se puede hacer. Ahora tenemos otras dos competiciones diferentes a la Liga y hay que ir a tope porque ya no hay más tiempo de quejarse o de lamentarse o de pensar en el partido de hoy. Queríamos ganar, empezar el año de la mejor manera, pero no ha podido ser, así que a poner la cabeza en el partido de Copa y después que nos jugamos un título. Tenemos que mejorar cosas, como siempre se puede hacer, y ya desde mañana por la mañana iremos al campo de entrenamiento con esa intención y ese objetivo.